Ay, doy amo Doy amo Ay, doy amo Doy a la ma Doy a la tu marino de Do marina Parer kandari hoya Do me chala o doy a Amare loya Ki khele Khele O, giñi ari gaashto Shabitom ari sri shto O, giñi ari gaashto Shabitom ari shto O, giñi ari gaashto O, giñi ari gaashto O, giñi ari gaashto O, giñi ari gaashto Muti ari gaashto Ibn closer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!